hola buenas tardes mi nombre es alicia bienvenidos a mi canal toda mi linda gente que siempre me acompaña a ver mis vídeos hoy les traigo una buena receta bueno para mí espero que también para ustedes que les guste unos camarones a la diabla me acompañan aquí tengo todas las cosas que voy a necesitar toda la preparación para los camarones a la diabla espero que a ustedes les guste aquí tenemos dos tazas de quechua si a ustedes les gusta menos dulce ustedes aquí tengo salsa pero de esta de la valentina yo a veces le hago de árbol pero como a mis hijos les gusta que no esté picosa entonces le pongo una tacita de estas ya si ustedes al gusto quieren otro tipo de chile ustedes pueden ponerlo aquí tengo un poquito de ajo y tengo los camarones aquí son una cabecita de ajos y aquí tengo los camarones tengo una libra de camarones aquí aquí tenemos la mantequilla esta mantequilla es de la que ustedes gusten yo compro de esta pero yo los que ustedes gusten usar solo que tenga sal aquí tenemos un poquito una tacita pequeñita yo creo que es una cucharada y media de vino pero es el gusto lo que ustedes le quieran colocar a sus camarones aquí tenemos sal también para ponerle un poco de sal una pizca de sal aquí tenemos una cebolla morada que es lo que le vamos a colocar para dorar primero el ajo con la cebolla morada ahorita ya tenemos nuestra cazuela aquí me acompañan está medio fuego aquí vamos a colocar la mitad de una barra de mantequilla vamos a dejarla que se disuelva tantito y lo que sigue vamos a ponerle el ajo vamos a colocar aquí el ajo no importa que sea con todo y cascarita agarra mucho más sabor créanmelo y a la hora de freírse el ajo desaparece totalmente la cascarita no se ve y agarramos muy buen sabor pero es como ustedes quieran si a ustedes no les gusta está bien descártenlo vamos a dorar bien bien este el ajito que esté doradito para ahorita colocarle la cebolla y aquí vamos a poner nada más la llama media llama porque si le pone muy alta la llama el ajo se puede quemar ya que el ajo es muy delicado vamos a colocarle aquí ya la cebolla porque el ajo está soltando el sabor miren esta es una cebollita morada pero ustedes pueden colocarle la cebolla que ustedes gusten a mí me gusta así y espero que a ustedes les guste la cebolla morada ahí si no pueden ponerle blanca aquí ya la nuestra cebollita ya está con los ajos ya soltó todo su sabor vamos a colocarle los camarones a primero los camarones los colocamos y enseguida le vamos a colocar un poquito más de mantequilla ya que estos camarones este es una barra completa no más tiene que estar paso a paso camarones salen riquísimos el sabor de la mantequilla les da un excelente sabor con la mantequilla los camarones aquí los vamos a dejar por unos 10 minutos para que suelten su sabor y vamos a colocarle vamos a colocarle en un momento el vino vamos a dejarlos un poquito que suelten el jugo para que agarre su sabor bien bueno ya que los camarones ya están soltando su juguito hora de ponerles la sal tener mucho cuidado con la sal una pizquita según la cantidad de camarones por eso no pongo medida porque usted le va a tantear la sal más o menos lo que ocupan sus camarones y como le gusta de sal y vamos a colocarle aquí tenemos el vino blanco vamos a bajar un poco la llama que está mínima bien 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 pequeñita está la llama así para no tener un accidente ya que es vino vino blanco miren con eso suelta un sabor riquísimo no se pueden imaginar el olor tan rico que suelta los camarones con el vino blanco miren lo dejamos aquí un ratito aquí lo vamos a dejar por unos 10 minutitos tapados para que suelte todo su sabor para que nos queden unos camarones a la diabla riquísimos está su tapadera y aquí lo tenemos tapados ya nuestros camarones ya reposaron aquí por 10 minutitos hasta que si los dejamos de más los camarones se ponen un poco como como chicle curridosos le llamamos nosotros miren aquí le voy a colocar la salsa valentina ya que es la que está un poquito picosita si como les digo esta es a mi manera si a ustedes les gusta así o quieren usar a otro tipo de salsa es cuestión de gustos a mí me gusta así y así los hago yo espero que les gusten esta receta ya que a mí a mi familia nos gusta mucho este estos tipos de camarones vamos a colocar la quecha miren ya le pusimos la quecha ya que para que nuestros peques los niños si usted tiene niños pequeños tiene niños sus niños ya que si para tus niños pequeños que no también disfruten unos deliciosos camarones a la diabla y no tenga que sufrir ya si usted quiere una receta que tengo otra que es más picosa suscríbase a mi canal y manden sus comentarios yo contestaré con mucho gusto sus preguntas ya que para mí son bien importantes y vamos a batir un poquito para que se disuelva bien 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 para que todo quede bien mojadito vamos a dejarlo aquí por 10 minutitos para que repose vamos a taparlo miren miren ya tenemos aquí listos camarones a la diabla listos para servirlos miren si es que colorcito miren bien bonitos color que agarran tan bonito vamos a servirlos ya que yo aquí me coloque poquito arroz si ustedes gustan también tengo la receta de este arroz miren pueden acompañarlo así plato bonito ahora para Christmas si navidad si ustedes quieren pueden arreglarlo así y acompañarlo con un poco de arroz este arroz a mí me gusta con granada y sabe bien delicioso este arroz con granada si ustedes quieren y quieren ponerle es cuestión de gustos si a mí me gusta así espero que a ustedes les guste también ahora vamos a probar que tal quedaron están un poco calientes delicioso bueno si les gustó este video denle like y no se olviden de suscribirse a mi canal muchas gracias que pasen una muy buena tarde y hagan ese platillo yo lo recomiendo gracias